La música también son motivaciones políticas. La música como un negocio es un asunto de economía política. El asunto como un negocio vinculado a la cultura es un asunto de economía política. No hay un divorcio, no hay una línea de separación entre la música y lo que sucede en el mundo. Por eso, digamos, dentro de la discusión de la globalización, es tan interesante y tan importante la discusión aquella acerca de la relevancia de las músicas nacionales. Por eso, toda esta discusión que se ha dado alrededor de la llamada World Music, una discusión que yo como musicólogo también he dado fuertemente, cosa que es muy singular porque solamente muy pocos especialistas en el llamado Tercer Mundo se han ocupado de cuestionar el hecho. Simplemente lo aceptaron como una cosa que venía, pero nunca, jamás se preocuparon de desactivar ni de deconstruir el término. ¿Cómo así que cualquier música que se produzca, incluso si es una música prestada, digamoslo así entre comillas, en Occidente o en el primer mundo, tiene un nombre? Y las músicas, aunque sean consideradas, digamos ahora, la World Music desarrolló toda una estrategia que era la de, o la industria de la World Music, que era la de enviar scouts que eran etnógrafos, musicólogos, antropólogos, al terreno de campo, al campo de estudio, ¿no? Para mirar esas músicas, producir unos libros muy elegantes, unos discos muy bien producidos, una cosa muy bien presentada para una élite de escuchas en el mundo. Pero, sin embargo, cuando, digamos, cuando se armó el concepto de negocio, este negocio despojó a las músicas de sus nombres para ponerlas sobre, con una especie de paracaídas, de paraguas, pretendidamente universal, que las agarrara todas para poder vender los discos. Esto, desde luego, no es aceptado por muchos de los afectados. Estaba leyendo el libro de La Salsa del periodista colombiano José Arteaga, muy bien escrito, muy puntual, por eso me voy a permitir leer este parrafito chiquito, donde lo explicaba de la siguiente manera. La casa disquera y la emisora funcionan muy bien debido al contrato. La primera, la casa disquera, ha duplicado la venta de los discos que imprime desde que la emisora los emite continuamente. Esta emisora, por su parte, es escuchada con mayor asiduidad, ya que tiene fama de poner temas de moda y éxitos. La modalidad no es nueva. Desde 1956, dice Arteaga, no sé de dónde sacó esa fecha tan exacta, desde 1956 existen en Colombia estos compromisos comerciales. En un comienzo, el disc jockey exigía dinero en efectivo para promocionar las canciones, lo que se conoció con el nombre de payola, derivado del inglés to pay palabra. El número de veces que el tema era repetido determinaba el éxito del disco, pues este depende, en nuestra sociedad, de la repetición. Ahí está claro, en esa frase. Luego yo me acuerdo que hablando con mi mamá, que era psicóloga, me explicó eso, que es de la psicología humana. Cuando uno se acostumbra a algo, fácilmente lo confunde con el gusto. Y eso se aplica no solo a la música, sino a todo en la psicología humana. Es muy fácil que yo esté acostumbrado y crea que es que me gusta. Y la radio, la radio comercial, se aprovecha justamente de eso para manejar de la manera que hay manera ese formato, que es el formato que se conoce también como carrusel, por aquellos caballitos, ¿no? ¿Se acuerdan del carrusel? Entonces uno está mirando, no cuando uno está montado en el carrusel, sino cuando uno está desde afuera, entonces pasa un caballito. Uy, volvió a pasar. Entonces ya la tercera vez, ¡ay, caballito! Sí, chévere. Eso es exactamente lo que sucede con la radio comercial. De modo que cuando salió en el año 2005, yo trabajaba como periodista, pero llegó a este cable de la agencia Reuters y de alguna manera yo me sentí esperanzado. Nueva York, agencia Reuters, Sony Music Entertainment pagará 10 millones de dólares para resolver una investigación llevada a cabo por el Estado estadounidense de Nueva York sobre la forma en la cual la compañía de la música ejerció influencia sobre qué canciones son emitidas en la radio, anunció el lunes el fiscal Elliot Spitz. En Estados Unidos el fiscal puede dedicarse a investigar la payola. Imagínense ustedes el fiscal en Colombia investigando esos temas. Lo que pasa aquí es que se están engañando a oyentes. Ellos están haciendo inversiones económicas y todo lo que quieras. Pero la gran pregunta sería ¿qué es lo comercial o qué es lo que se permite que sea comercial en la radio comercial? Hasta donde uno tiene entendido en su ignorancia hay unos espacios, unos bloques que son los comerciales justamente, las cuñas publicitarias, y lo otro son los bloques de contenido que uno creería que no son comerciales. Pero resulta que todo se vende por igual. Hay tarifas para cuñas y hay tarifas para canciones. O sea, ¿qué es lo comercial en la radio comercial? Todo. Todo el contenido. El gran engaño está en eso. En que la enorme mayoría de la gente dice uy, esta canción está de moda porque la están pasando mucho en radio. Cuando es al revés, esta canción la están pasando mucho en radio porque la quieren poner de moda. Ahí está lo antiético, me parece a mí, de todo este cuento de la payola. No obstante, la noticia que yo les decía que me ilusionó muchísimo cuando salió en el 2005 la noticia de la multa de 10 millones de dólares que tuvo que pagar Sony. Al año siguiente, 2006, en mi calidad de periodista, recibí el siguiente boletín de prensa de la casa de izquierda Sony. Hips Don't Lie, el nuevo éxito de Shakira junto a Wycliffe Jim hizo historia esta semana como la canción más transmitida en la historia de la radio de acuerdo con la empresa de medición Nielsen. La canción fue tocada más veces en una semana rompiendo el récord anterior de Gwen Stefani. La canción de Shakira fue tocada 9,657 veces en una semana. ¿Qué significa esa cifra? 9,657. Si eso no es payola, eso es falta de imaginación de los programadores. No hay de otro. Yo hice una medición. Yo, escuchando radio comercial hace unos años, porque mi posición de periodista me permite saber fácilmente a qué disquera pertenece cada artista. Eso no es algo que se diga en la radio. Pero, o sea, teniendo yo ese dato como periodista que cubre la música, me puse a escuchar radio durante varias horas a lo largo de una semana, después deje pasar más o menos un mes o otra semana y hice lo mismo. Entonces yo sabía cuando sonaba Luis Miguel, que era un artista Warner, yo sabía cuando sonaba Shakira, que era Sony, yo sabía cuando sonaba Juárez, que era de Universal. Conclusión, esto lo vendí yo, el 99% de la música que suena en la radio comercial pertenece a cuatro sellos disqueros. Entre esos cuatro se reparten el 99% de la programación musical. Esos cuatro sellos disqueros son Sony, EMI, Universal y Warner. Son las cuatro multinacionales de la música. Cuando uno habla de payola, a uno le dicen, pero tiene que mostrar pruebas, usted no puede hacer acusaciones infundadas. Y, bueno, esto es, yo creo que, ¿no? De alguna manera uno piensa, entonces, ¿por qué el 99% son las que, justamente las empresas que tienen el mayor dinero, son las que suenan en la radio? ¿Qué coincidencia el problema de la payola? Basándome en modelos que ya se han aplicado en otros países. En primer lugar, el modelo mexicano, que consiste simplemente en legalizar la payola. En México ya hay unas tarifas. Si usted quiere que su canción suene, vale tanto. Y eso se hace abiertamente. La ventaja es que ya no estamos hablando de algo antiético, que no estamos hablando de corrupción. No, no, hay unas tarifas. Exactamente igual que cuando usted compra una pauta publicita. Las desventajas, claro, son tarifas muy altas, y no todo el mundo tiene acceso a su manera en la radio. Pero por lo menos es abierto. El modelo venezolano es exigir un porcentaje determinado de producción, lo que lo va a llamar aquí local independiente. Local slash independiente. Gracias.